Buenas jefa. Roger, ya es tu hora de salida, ¿verdad? Sí, pero estoy aquí por otra razón. A ver, cuéntame. Adoro trabajar acá. Usted es una persona muy maravillosa, mi compañero se porta bastante bien conmigo, pero renuncio. ¿Qué? ¿Pero por qué? Es que mis padres ya son ancianos y necesitan mi ayuda y mi presencia, entonces... Últimamente he estado ahorrando 200 dólares para poner una tendita y con eso poderlo mantener y estar presente siempre que me necesite. Lamento escuchar eso, Roger. De verdad que aquí nada será lo mismo sin ti, pero si tú quieres puedo ofrecerte algo más o incluso ayudarte. Lo siento, señorita, pero no me malinterprete. Siempre me ha gustado ganarme mis cosas con mi trabajo, entonces no me gustaría seguir sucede de esa manera. Está bien, Roger. Pero ¿podrías hacerme el favor de irme a traer unos papeles que dejé en la mesa de la bodega, por favor? Sí, inmediato. Hola, Antonio. Necesito que me hagas un favor. Necesito una transacción bastante grande, pero necesito que sea anónima. ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Oiga! ¡Su cartera! ¡Se le cayó! ¡Gracias! ¡Mire! ¡Disculpe, pero yo tenía dinero aquí! Si se supone que se acaba de caer, el dinero tendría que estar aquí. No, yo no he visto nada de dinero. ¡Yo tenía dinero aquí! ¡Pueda revisar! ¡Oiga! ¡Se le cayó la cartera! Yo te voy a revisar porque yo tenía dinero aquí. ¡Ay! Es que yo tenía dinero aquí. Estoy segura. Yo no lo tengo. Es que yo estoy segura. ¡Yo no lo tengo! Yo tenía dinero aquí. ¡Ay, disculpa! ¡Ay! ¡Ay!